Hola y bienvenidos fans de RvGames, hoy el día de hoy estamos aquí en Final Fantasy 6, continuando, donde lo dejamos en el anterior episodio, entramos en la factoría Magitech, donde descubrimos que Ifrit y Shiba estaban siendo chupada, su energía estaba siendo absorbida, chupada. Y bueno, vamos a cambiar, vamos a ponerle a Sabin, vamos a ponerle a Ifrit o a Shiba, este le mete piro, que ya lo tenemos, piro más, drenaje, y este hielo, hielo más, se le mete cura también, vamos allá, vamos a ponerle este y continuamos un poquito. Justo después de aquí, justo después de acabar con Ifrit y Shiba, aquí estamos, vaya, no, no ha empezado, ah no, es verdad que este hombre tenía el comando saltar en vez de atacar, y no sé que he hecho con mi hoja de las, no me lo creo, se ha dividido en dos, lo estaba imaginando, no sé que he hecho con mi hoja de apuntes, ay, tengo que cambiar eso, para no gastar tontamente. ¿En serio? ¿Pero bueno? ¿Cómo se les mata? ¿Hay que matar a los ratos a la vez? No, ¿por qué antes? Ahí está, vale. Log sube de nivel, por aquí, imagino que será por aquí, ay, la, el ratón, como siempre. Todavía a día de hoy sigue habiendo profesores en la universidad o en cualquier lado, que cuando ponen un vídeo ponen el ratón en el, frente, encima del pauso para que se vea la barrita todo el rato. Por favor, señor, detengas usted, no debería estar vivo. Vamos a atacar al general, que parece el peligroso. De esto más o menos ya me acuerdo de todas, como son. Ese es el fénix, ¿no? Sí. Muertos. ¿Dónde tengo los apuntes, tío? La hoja de... Tiene que estar por aquí, con los dos, una mierda. A ver, no la encuentro. No la encuentro. Un momento. ¡Ah! Por favor, ¿dónde está? ¿Dónde está la hoja? ¿Dónde están mis apuntes? ¿Dónde está mi chuletario? No, nada, que no, que no, que no, que no aparece. Tiene que estar por aquí, pero no, no. Esto no es, esto es de roll. ¡Eh! Lo tengo, ya está, lo tengo aquí. ¡Ajá! Tengo un librito aquí que llevo mucho sin usar. A lo mejor lo utilizo, lo he estado pensando, para hacer apuntes de videojuegos. Me daría un huevo. Tengo el librito de los videojuegos de Arca Sevilla. A lo mejor empieza en 2020, no lo sé. Todo debe verse, todo debe verse. Siempre hay un día un momento para todo. Estamos fuertes, ¿eh? ¿Qué me han dado? ¿Una cereza? No sé lo que me han dado. Carne seca. De eso me queda, es verdad. Esto es lo que le dimos al... Al... Al Gau, ¿no? Se llama así, Gau. Gau. Chaval, el... Pseudo-mini druida. Laboratorio es maiteco. ¡Coño! El volar fenignos no está roto apenas. O sea, como a un huevo. Esto es buenísimo. Esto está bien. Tampoco es lo mejor del mundo, pero ya está bien. 1, 83. ¡Víralo! Daña dos veces al menos la espada que tiene... Que tiene Locke. ¡Uy, mira que ha hecho uno! El juego es bonito la hecha, mira. Transparente y todo. El juego es bonito de la hostia. Eso es una puerta. ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh, oh! Sable Petreo. Toma ya. ¿Es mejor? No. ¡Ajá! ¿Cómo te quedas? El mega secretito. ¿Pero aquí? Hay que estar muy al loro en este sitio. Hay un montón de... ¡Uy! Un señor. Parece un boss, pero tampoco... No te lo sabría decir. También, en este mundo en el que de pronto... O sea, nadie tenía magia hasta que conseguisteis lo de los magi. Esto del vuelo al fénico, vos te lo comes. En plan, ¿cuál es la explicación? Ceres es la que menos daño hace. Ahora mismo. ¡Ana buenas! Un momento. Kirin es la que le da... Sí, vale. El cura más. Está en ello. Está así mirando. Vale. Sí, vamos a pegarle. A lo mejor no es un boss. Es un señor. ¡Ay, no! No quería... Pensaba que estaba puesto el autocombat. Y quería quitarlo. ¡Uh! Vamos a cambiar la... El golpe. Hacer el impacto meteoro de toda la vida. ¡Uh! Como el hijo Repitalia, tío. No puedo. Vale. ¿Quién está peor? Sabine. A ver. Tecnica. ¡Pa! 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 Vale. Con la libertad y tío estamos en la idea más, la verdad. ¡Ja, ja! ¡Mola un huevo! Eh... Toxis va a funcionar... No. Lamu. Venga, toma un Lamu, Bani. ¿Y qué es esto que tenemos? Electro más. Ok, sí. No vale a pana. ¡Toma! ¿Qué le pasa? ¿Qué le ha confundido? ¿Por qué le hemos confundido? ¿Por qué se ha confundido? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Nani? ¿Nani the fuck? Ha convertido en Kappa. Esta mierda ha ocurrido, ¿verdad? Me acaba de convertir en Kappa. ¿Tengo algo contra el estado Kappa? Yo no lo sé. César verde, a lo mejor. Puede ser que no tenga absolutamente nada que ver. ¡Sí! ¡Ha funcionado! No me acordaba, eh. Pero bueno. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Cuándo se ha confundido? Ah, ¿y no me quedan puntos de magia? Pues que está muteado. Ah, solo puedo hacerlo una vez por combate esto. Ni me acordaba de esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Celeste, si no te estás ya quieta con los Kappa, te voy a acabar pegando o algo, tío. Ahí, eso. Al menos pega. Da un SIVA. Número 024 se llama el monstruo este. ¡Cero! Y este le quita cero. ¡Ah, espera! Cambia la barrera. Oh, no fastidies. Esto va por barreras. Ah, perfecto. A lo mejor me muero, eh. No te voy a decir yo que no. ¡Ah! Pero esto va por barreras, tío. ¡Ah! O sea, absorbe siempre algo. No, tío. Cambio de barrera. Y cambio de barrera. Pero si no, si no vamos a hacerle libra. Ah, bueno, tenemos libra. Alguien tendrá libra. Ah, ya, por fin te has dejado de ser un imbécil. Alguien tendrá libra. ¿Aún se puede recuperar esta? Este combate perdido. ¿Aún se puede hacer algo con él? Vale, a ver. Aún no tenemos cura más, es verdad. Vamos a darle revitalia. Se cura, porque se ha curado. Ah, vale, por revitalia. A ver. Alguien tendrá libra. Nadie tiene libra. Pero contra el freno no lo puedes... Ajá. ¿Qué ha hecho? ¿Ha fallado? El toxin no funcionaba tampoco. No tengo libra, tío. ¿Con nadie? Pensaba que libra lo tenía. Seguro que no. No tengo libra con nadie. A mí la libra, sí, por favor. ¿Analizas? Líbel 24. 766. No le queda nada. De vida. Me lo he sacado. ¿Me puedes decir cómo te hago sacro? ¿Cómo se hace sacro? ¿Nani? ¿Cómo hago sacro? Cambio la barrera. Espera, ha cambiado la barrera. Voy a echar otra vez libra. Le queda nada de vida, tío, pero... Va por barrera. Yo ni me había enterado. 24. Vale. Vale. Sacro. ¿Qué tengo yo que haga sacro? Aparte de nada. Error del sistema. Baño solar. Se ha curado. Tío, no. No lo entiendo. ¿No te puedo pegar o cómo va esto? Se va a curar entero. No, estoy viendo ya. Tengo algún mega ataque salgado de estos o qué. Cañón aura tengo. A lo mejor funciona. No me lo puedo creer. Ha funcionado. Cañón aura. Ha funcionado. Cañón aura es daño sacro. Qué guay. Eso tendría que apuntarlo. En algún lado. Cañón aura es daño sacro. Qué guapo. Hoja de hielo. ¿Es mejor? Sí. Bastante bien todo esto. ¿Esto es mejor? No quería hacer eso. Claro, yo como no sabía que la... Uh, mira. Idolones. Jolín. ¿Puedo haber dicho más raros tú? O sea, me acuerdo que los idolones eran como cosas súper poderosas. Y ahora hay un señor marrón, una ballena. Parecen pokémons, tío. Un caballo. Ah, no, un unicornio. Unicornio. Esto. Este cerdizombi del infierno. Es un cerdizombi, tío. Es un botón. Este, el fantasma de las nieves. Ah, mira. Este sí que me suena. Este estaba en el... Este es carbúnculo. Este estaba en el otro juego. En el 5. Hay algunos que sí que estaban. Queréis ayudarnos, pero... Ya es inútil. Haremos como Ifrit. A partir de ahora custionaréis nuestra fuerza. Jolín. Hay 80.000 experts, tío. No. ¿Eso es dead? ¿Qué andáis haciendo aquí? ¿Eso es dead? Es el señor más ridículo que he visto en mi vida, tío. ¿Qué le ha pasado a los experts? Un momento. Baja el volumen. Se han convertido en... Chaochenes. Por mal que suene. Dios, porque lleva un chubasquero. No lo entiendo. ¿Con qué? Cuando un expert muere, deja la esencia de poder que tuvo en mi vida. Creo que esta es la dimensión... O sea, el universo alternativo donde Cid peor sale parado. El poder que contienen estas piedras es varias veces superior al que soñábamos extraer. Que varias... Cientos de veces. Impresionante. Oh, oh. Has obtenido magicitas. Así como concepto. ¿Y si le pegamos, qué? Profesor Cid. General Celes. ¿Quiénes son los piratas que van contigo? ¿Tú, Subalperros? No, verás, yo... ¿Es cierto que conseguiste hacerte pasar por rebelde para conseguir información? ¡Óndale! ¿Celes? Oh, oh. ¿En serio? Ha estado... Vaya, vaya, vaya. ¿Aquello eran magicitas? Buen trabajo, Cid. General Celes. Ya no es necesario que sigas con esta farsa. No puede ser. Entrégame las magicitas. ¿En serio? Todo este tiempo ha sido... Celes. ¿Nos has engañado? Claro que no. Confía en mí, por favor. Ya sabía yo que esa chica no era trigo limpio. El dulce sabor de la traición. No esperaba menos de ti, Celes. Uy. No. No sé qué he hecho. Loc, créeme. Loc, créeme. ¡Ahora! ¡Matadlos a todos! Ah, o sea... ¿Pero también iban a matar a Celes? Loc, déjame protegerte por una vez y entonces... Entonces puede que me creas. Ahora todos tenemos... ¡Celes! ¿Qué haces? ¡Detente! ¡Detente! ¡Ha hecho teleportar! ¡Uh! Pero se ha ido con ellos. Y de nuevo, si no traes a Celes, ¿qué pasa? Porque puedes no traerla. Bueno, no, no. No puedes no traerla porque la necesitas para la ópera. Celes. O no, es que no lo sé. Hay tantas variantes. Me lo volvería a pasar solo por eso, pero no tengo tiempo. Así que no me lo volvería a pasar. Lo siento. Como el 5. ¿Qué ha pasado? No, tenemos un problema. La explosión ha alterado el flujo de la energía que va a las cápsulas. Hay que salir por piernas. Pero este hombre es bueno o malo. ¡Rápido! Por aquí. O sea, trabaja con los malos. Supongo que por obligación. Bueno, no sé. Pero tampoco... O sea, no es mala persona, pero... ¿Qué es lo que he hecho? No tengo excusa que valga. Por mucho que Kevka me hubiese amenazado... Vale, explicación adquirida. Extraer energía de los experts solo para fortalecer los ejércitos como he podido. Conoceros me ha ayudado a tomar una decisión. Conocernos. No nos conoce. No hemos hablado. Voy a hablar con el emperador para vernos estúpidas, que es cualquier guerra. Decid, no. Con ese... Pero quítate el chubasquero, por favor. ¿Crees que estás ridículo? Sí, compañero. Estás ridículo, amigo. Eh... Teleportita. No. Ah, es verdad. Esto solo hacía para uno. Pues tienda. Es bonita la tienda, mi ala. Tokuka. Ceres, la conozco desde que era una mocosa. Siempre la he tratado como si fuera mi propia... Es que no te ponía en serio. Mira qué ojos. Esa cara de circunstancias. Pero también fui Kyo quien la forzó a convertirse en una guerrera magitek. Si alguna vez vuelvo a verla, me gustaría pedirle perdón. Por todas las faltas que cometí. ¡Oh, no! ¡Kefka! ¡Machaos! ¡Hostias! Pero cómo mola tanto esto. ¡Hay que pegarse contra cosas! Así de golpe. Porque sí. ¡Ay, que lleva una rueda el demonio ese! Pero bueno. Ha muerto. Instantáneamente. No me deja atacarle. Ha muerto instantáneamente. Maravilloso. A ver, a ver. Ven a ir más. ¡Ay, qué chulo! Me encanta esto, tío. ¡Míralo qué guapo! ¡Oh, podía elegir! No, fastidio. Ya estamos con esto. Os quemo. ¿Cómo te quedas? Son bichos con ruedas. Me encantan. Moran un montón. Quiero girar a algún lado, tío. Pero no lo voy a ver. Ni más fácil si lo que muy alto. Joder, tiene unas cosas a este juego que chapó, ¿eh? Lo voy a poner bastante alto en mi lista. De este momento me está gustando muchísimo. ¡Ah! No, es que es imposible. No lo puedes ver. Es imposible. ¡Eh! Es imposible verlo. O sea, se ve medio microsegundo antes de que puedas. Que más yo también le doy la flecha como pensando que va a funcionar. Pero que no se puede. Habrá algún secreto, algún tesoro o algo. Mira, tienen ruedas todos. Mola un montón. Tienen todos rueditas. Quita más físicamente sabín que con la magia. ¡Ah! No se puede. No, o sea, no, 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 no hay un punto de visión. Si le doy todo el rato a la flecha. No, ya, ya es el final. Voy, voy. ¡Oh, que tiene partes! Hoja siniestra número 28. Ah, ya no tiene hoja siniestra. Ah, pues sí. Ah, pues ya no. ¿Se ha metido prisa? Vaya. Ponerte prisa en este juego es como un infierno, ¿no? Imagínate que también está ahí. ¡Oh, lo hemos curado! Vale, Locke, dedícate a la magia. Ah, que tiene varias partes. Ni me había dado cuenta, tío. O sea, sabía que... Imaginaba que tendría partes, pero no cuantas. El otro era el número 4. Este es el número 28. Son experimentos. 100%. Uy, Sabine, que te mueres. Sabine se muere. Es que le van saliendo partes. ¿Qué? Vale, 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 ya entiendo. Le ha vuelto a salir la otra. Puede ser que me muera. Claro, es que no tengo que hacerles tampoco. Jolín. Ah, es que se ha puesto la prisa. Esto hacía daño o no hacía daño. A lo mejor puedo saltar a la hoja siniestra. Hoja diesta o hoja siniestra. Hoja siniestra. Ah, lo he matado. O sea, la espada de fuego no le hacía daño, pero... Le curaba, pero el fuego como tal. Pero está mala bastante. Es como estaba ahí el bicho. Lima. Electro más. Toma ya. Tienda de lona. Vale. Bastante guapo. ¡Ja! Hasta luego. Ah, esto era aquí, ¿no? Vale, ahora nos van a pegar. Oh, no. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Cae, Locke! Un poco... Un poco desastrado, Locke. No te creas que hace tanto... Tanta cosa. Tengo alguien que haga... ¡Eh! Espérate. Vamos a ir cambiando. Este da curaciones. Este da de raras. Nada. Vamos con... Ay, si tengo un montón ahora. Madre de Dios. Unicornio. Maduin. Catoblepas. Este bicho también me suena. También estaba en otro juego. Vio Petra Muerte. Berser. Tueno. ¿Verdad? Este es el fantasma. Espejo. Prisa. Escudo. Coraza. Uh. Tiro. Hielo. 20. Lázaro. A su vez de nivel pasan cosas. Ah... Ah... Me gusta esto. Me gusta Maduin. Y a ti... ¿Qué puedes tener? Unicornio. Vale. Por ejemplo. No lo sé. No está mal. Alguno de vosotros tiene... Eh... No, no. Ah, sí. Bueno. Tú ni siquiera has terminado de... Aceptar... Asimilar cura. No, no, por qué no es. Eso para no morirme. Estoy yendo para abajo porque sí, pero... Podría haber ido para arriba. Ah, vale. Sí, es la ciudad. ¡Ay! ¿Qué voz tenía este tío? Tenía una muy rara. Sí, que habéis tardado. Ya empezaba a impacientarme. Creo que era esta, no lo sé. ¿Dónde está Celes? Ya hablaremos del tema más adelante. Ahora hay que irse. No sé si esta es la voz, pero le pega. Así que le voy a poner esta. No me acuerdo qué voz tenía este tío. ¡Poca! ¡Porca miseria! ¡Qué desastre! ¡Poca miseria! ¡Porca miseria! ¡Uh! Va a mover el castillo entero. ¡Ja, ja, ja! No escaparéis tan fácilmente. ¡Ojo! ¿Qué es eso? Grúas. Su plan maestro para acabar con nosotros son grúas. Preferiría no prolongar nuestra estancia. ¡Vámonos de aquí! Me parecería una excelente idea, pero... De no ser, porque llega un poco tarde. ¡Ahí vienen! Las grúas. Se puede saber qué son esos engendros mecánicos. ¿Qué son esas cosas? ¡Joder! Pero por favor, ¿puedo dejar de...? ¡Ah! Pero que de verdad son grúas. ¡Grúas! Se llama grúas. Pero... Pero... Vamos a ver. Lo decía de broma. He fallado. Rodillo. ¿Qué es esto? ¡Nani! Se supone que tengo que apuntar de verdad. Ah, pues invocar a Bajamut. ¿Nani the fuck? ¿Pero que son grúas de verdad? ¿Qué va? Tiene una bola. La grúa. O sea... ¿Qué the fuck is that mierda, tío? ¡Oh! Bajamut. Venga, va. Vamos. Está ahí. Está ahí. Está ahí. ¡Oh! Madre mía. Míralo, tenemos ya. Bajamut. Bajamut. Míralo. Pam. 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 ¡Ah! ¡Pero venga ya! O sea, si fallas te invoca al conejo de mierda este. Vale para cero esto de la... ¿Tenemos magia guay? Pero que de verdad son grúas, tío. Es que yo no... Es que... No sé. Da igual. Venga, va. Una última. Esta va a ser mía. Pa, 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 y pa. Tres diamantes. Dime que va a hacer algo. Barrea Maytec. A nuestro espacio para él. Multiflash. No vale para nada eso. Eran grúas de verdad. No sé en qué momento estás en un barco volador y el arma más letal de... El imperio es sacar dos grúas y hacerte... Cosa de grúa. Este juego. Dios. No puedo con este juego. Es buenísimo. Estoy preocupado por Terra. ¿Qué tal si volvemos a Zozo? ¿Terra? Espérate un momento. Quiero... Vamos a ver qué voz le puse. Porque tengo los vídeos por aquí. Con perdón, ¿eh? Quiero escuchar la voz. ¿Dónde sale este hombre? No, aquí no. En el anterior episodio. Perdón. Perdón. Quiero escuchar la voz de este hombre. A ver. Está tirando la moneda. Ahora habla. Mira, ahí dice lo de las dos caras. Vaya moneda. Debe ser muy valiosa. Es la primera que... ¿Por qué tengo eso? ¿Por qué este personaje tiene esta voz? Pero vale. Si yo lo dije, así se ha quedado. ¿Terra? ¿Y quién es Estherra? Yo ya te pondré al tanto del camino a Zozo sobre Terra. Los experts y los replicantes. No sé, tío. Estoy quedándome loquísimo. Digo yo ya. Dos grúas. Es que... Me imagino en Star Wars igual. En plan. Madre mía. Que nos destruye la estrella. No pasa nada. ¿Por qué? ¿Tenemos? No se referirá, señor. Ese arma todavía nos está probando. Grúas. Estáis todos. ¿Qué está haciendo? Terra. ¿Ninjitsu? ¿Está despierta? ¿Nani? La magicita. La magicita. Padre. Ya me acuerdo. Me crié en el mundo de los experts. Terra. Terra sí tiene esta voz, ¿vale? A partir de ahora. Hostia. El mundo de los idolones. Tiembla. El mundo de los experts. El mundo de los experts. Ah, este es el padre. Yo tengo tu magicita. Yo tengo tu magicita. Pero vivimos en cavernas porque mía, ¿eh? ¿Para quién el confort? Ahí va Dios. Eh, ¿tú me oyes? Tielos. No es una. No sepa que tenga energía. O si quieres investigar, imagino. Jolín. Sois feísimos todos. Está muy débil. Necesito descansar un buen rato. ¿Una humana? Debe de haber entrado en nuestro mundo por error tras haberse perdido. ¿Una humana? Ojalá el patriarca hable más porque me ha gustado bastante la voz que le he puesto. Lo difícil de la Falla Fantasy no es pasarte. Lo difícil de la Falla Fantasy es ponerle voz de a todos. No podemos dejar que viva. Es persi humanos. No estamos hechos los unidos para los otros. ¿Una humana? Una humana. Está muy débil. Lo mismo. Estás Terra, entonces. Es como Rydia. Te he despertado. Terra es la Rydia de este mundo. Oh, va a ser la madre embarazada. ¿Eres un Esper? ¿Qué es lo que llevas en el cuello? No sé. Un amuleto. Toma, para ti. Un colante del mundo de los Espers. Así, porque así. El mundo de los Espers. Así que hasta aquí he venido a parar. Tienes toda la aldea alucinando. Nadie sabe cómo una humana ha podido llegar tan lejos. Pero toma un colgante. Fuiste tú quien me salvó, ¿verdad? Oh, vais a pinchar. Hija de Esper y humano. Me llamo Madeleine. Estaba harta de vivir en el verdadero de odio y codicia que era mi mundo. Así que dejé que la tormenta me azotara. Y entonces fui arrastrada hasta aquí sin darme cuenta. No sé yo si es a lo mejor la mejor forma de proceder a ir al mundo de los Espers. Pero oye, chaval, así te ha funcionado. Todo el mundo sabe que Espers y humanos no pueden vivir juntos. Entonces lo mejor será que me vaya, ¿verdad? No, pero no sé qué hacer. Mañana regresaré a mi mundo. ¿Cómo? ¿Tirándote al mar otra vez? Como quieras, buscaré a alguien que te indique el camino. ¿Una humana? Ah. Ah, un momento. Ahí. ¿Qué? Voy ajustando el volumen de la voz porque no sé nunca si está fuerte o bajo. Uh, la va a matar el patriarca. La muchacha ya se ha marchado. Sin guía ni nada. ¿Habrá encontrado el camino de vuelta? Si los humanos aprenden a utilizar nuestro poder y decir a atacarnos con él, no quiero ni imaginarme lo que pasaría, pues que ganaríais. No, más de hace ya rato que se ha ido en dirección al portal. Jolín. Puedes pillarte un objeto que luego de este personaje tendrá en el bolsillo. ¿Por qué sí? Pues que visitaremos el mundo de los espers. Mejor sí. Digo que está... Pienso que está muy bien hecho el mapa este. No podemos dejar que viva. Y es persi humanos. No estamos hechos los unos para los otros. Nada, nada. No me conté historia. Se la va a pinchar. Ah, pero esta era tu casa. Esta es la misma. Solo hay cuatro tipos de espers. Hombres, lobo, hadas, patriarca y tú. ¿Dónde está Leviatán? Sí, cuatro tipos de espers. No me mientas. No sé si es una raza tan super especial. Solo si es cuatro. También es que solo hay un tipo de humanos, ¿o no? En plan, yo qué sé. La diferencia entre espers es más grande que la de humanos. Uno. Mira cómo corre ese hada. Ese esper. Esos son nabos. ¡Ah, me da un dragón! ¿Tienes idea de lo que has hecho? No sé. Un dragón tomándose su vidito, tranquilo. Borracho a las cuatro de la tarde. Llorando porque no hay más dragones en el mundo, por ejemplo. Es Bajamu, te imaginas ahí. Bajamu tiene esa voz. La voz de los hijos siempre es la misma. El último malo que consiguió entrar en nuestro mundo lo hizo siglos atrás. ¿Qué gente está pasando? De hecho, esta es la voz de Leviatán. Leviatán, como en el juego 3. ¿Qué es? ¿Era así? Pues Leviatán habla así. Bueno, el juego 3 parece un bicho así, raquítico, hecho mierda. Pues en todos los juegos habla así. Eso es así. Voy a agarrarme un nabo. Quiero un nabo, tío. Un mundo donde hay lobos y hadas. No sé. ¿Cómo convivís también? Os tendrías que haber devorado. Oye, ya. Mi hermano. Manduin, ¿pasa algo? Ya está. ¿Para qué está este hombre aquí? Jolina, estoy aquí esperando. Muy bien. Si no quieres volver a tu mundo, puedes quedarte a vivir aquí. Pero los espers y los humanos somos seres incompatibles. ¿Por qué no lo comprobamos por nosotros mismos ver aquí? Solo así sabremos si es verdad o no. Ahora, hay una escena súper explícita. Comprobémoslo. Ah, ¿de verdad lo estáis haciendo, pero por nosotros? ¿De verdad lo estáis haciendo, pero al modo mágico? Prismos. Esto es un análogo de Ganfoyao. Pero, pero, no sé. Más, más, más. ¡Ay, va Dios! Ya sé qué nombre ponerle. ¿Cuál? Terra. ¿Verdad que es precioso? Me encanta. ¿Esto ha sido de verdad? ¿O ha sido un análogo de que fueron a su casa y estuvieron un rato? ¿Sabe? No lo sé bien. ¿Cómo? A ver un momento. ¿Cómo ha sido esto? Que alguien me lo explique. Dos años después. ¡Humanos! Se ha vuelto a evitar la barrera entre todos los mundos. Esta tormenta es como la de hace dos años. Pero esta vez... Pero esta vez poco tiene que ver con un humano que se ha perdido. Dice mientras le están tirando. ¡Un ejército viene a por nosotros! Señores con... O sea... ¡Quieren nuestros padres! ¡Retirada! ¡Todos a casa del patriarca! Son señores que te cogen, ¿sabes? Al emperador. ¡Ajá! Ya estamos aquí. Ha costado sudor y lágrimas descifrar los misterios de aquellos textos milenarios. Pero todo esfuerzo se ve al final recompensado. ¡Vamos! Cubriré de oro a todo aquel que me traiga un expert. ¡A por ellos! Aquí la voz de Dumbledore. Evidentemente. Le metiste tu pene de espera a esta señora. ¡Terra está bien! Menos mal. Y no deja dormir esta terra. Por los motivos super... ¡Eh! ¡El patriarca! No nos dan elección. No nos dan elección. Habrá que hacer lo que habíamos tratado de evitar. ¿No estarás refiriéndote a la barrera mágica? Crearé una tempestad que barra la superficie de nuestra tierra y nos libre de los invasores. El patriarca no es Mahamud. Luego procederé a sellar el portal. De los esper que queremos, mis ascendientes fueron los únicos que pudieron levantar una barrera mágica. Aún conservo en mi interior vestigios del poder de aquellos días. Pero con la edad que tienes, puede que sea lo último que haga. Ahora, pensa también que sin mí no podéis volver a abrir el portal. Madeline. Todo lo que me importa está aquí, a este lado del portal. Ha llegado el momento, pues, de confinar nuestra existencia. ¡Vamos, patriarca! Un momento, me estoy rascando el ojo. ¡Oh! Vale. Lento de poco, los humanos habrán llegado hasta aquí. Porque son tan temibles. O sea, sois, no sé, más fuertes, ¿no? Terra está bien. Otra vez. Ya lo veo, ya. Qué suerte que ha salido a su madre. Todo es por culpa de esa mujer. No es verdad. No hay motivos para confiar en ella. ¿Quién sabe si no los ha guiado a otros soldados hasta aquí? Ya he tenido suficiente. Esa mujer es igual a los invasores. No tardará en codiciar nuestro poder como los demás. Se va. Oh, no. ¿Puedo? Un momento. Ah, no me deja el escape. No tiene marco. Está bien aquí, ¿no? Aquí tampoco estoy pasando mal, ¿sabes? A la casa del patriarca, por ejemplo. Está la casa del patriarca, ¿no? Qué simplista el patriarca. ¿A dónde vas? Madre, lo he enseguido. No me digas. Pero a estas alturas, si vas por ella, no podrás volver. Ya he conjurado el sello. Es una vez que lo entré. Vanon y Graves es igual. Hasta luego. Tampoco me lo he impedido, la verdad. ¡Vamos para salir por los aires! ¡Jolín! ¡No! Con lo poco que me faltaba para lograr un poder ilimitado. ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Manduin! ¡No soy como ellos! ¡Ya lo sé! ¡Gracias! ¿Volvemos a casa? ¡Sí! ¡Ah, que sí! ¡Oh, no! ¡Terra! ¡Vaya por Dios! ¡Madre! ¡Ay, Gestalt se llevó a la chica! ¿Una humana? ¡Una humana! ¡Tío! ¡Guestalt es el patriarca! Plot twist. ¿Y qué hace aquí una niña? ¡No toques a mi hija! ¿Tu hija? No me digas que un espíritu... ¿Un híbrido? ¡Menuda sorpresa! ¡Ja, ja, ja! Creo que mi sueño de construir un imperio no será tan difícil de llevar a cabo después de todo. ¡No! ¡Silencio! ¿Tiene magia? Va a tirarle un rayo o algo así. ¡Ja, ja, ja! 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 Sé que ha sido un momento trágico, pero es que ha sido un bicho slap. ¡Súper guapo! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Ha sido un bicho slap! ¡Saluda al futuro gobernador del mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que ha sido un bicho slap buenísimo! ¡No puedo, tío! ¡Uf! Este juego tiene unas cosas... ¡Me encanta! ¡Me está gustando mucho! Tiene cosas muy buenas. Por cierto, un momento. ¿Esto? Vale, bien. Ya está. Bueno, nada. ¡Ey! Ahora es normal. O la de tu padre, ¿verdad? ¿Padre? Se lo ha dicho antes, estoy tonto. ¡Ey! Lo he desbloqueado, la verdad, Eterra. Soy la hija de un Esper. Y de una humana. De ahí que posee extrañas habilidades que ahora mismo todo el mundo tiene. Aunque creo que ya no hay de qué preocuparse. Si no abuso de este poder, soy capaz de controlarlo. Gastel ya sabía hace años de lo que era capaz el poder de un Esper. Apuesto a que los Espers se capturaron aquel día solo de los laboratorios. Y que Celes le debe su poder a alguno de ellos. No permitiré que el imperio se salga con la suya. El emperador va a pagarlo caro. ¿Cómo va todo por Nars? Tal vez deberíamos volver para asegurarnos que no ha pasado nada. ¡Mierda! Se me ha olvidado. La nave está lista para despegar. Era algo así. Es que no me gusta ese tío. Así que no quiero que salga más. ¡Vámonos! Ah, vale. Se ha quedado parado. ¡Hala! ¿Es que nadie va a ponerse al timón? Te voy a enseñar a volar. Pulsa entrar para avanzar. Para cambiar de rumbo. Pulsa la tecla izquierda o derecha. Ajusta la altura pulsando arriba y abajo. Pulsa escape para volver al barco. Dentro puedes cambiar de miembros del grupo y comprar objetos. ¡Toma! Cuando el barco volador se detiene, sale una flecha hacia abajo. Pulsa X para desembarcar cuando sale esa flecha. Para subir al barco, pulsa gente mientras ha echas de miedo. ¿Lo pillas? Sí. ¿Quieres que te enseñe también algunos trucos de navegación? Sí. Pulsa derecha shift cuando se muestre la carta náutica para ampliar y reducir el mapa. Puedes pulsar izquierda así. Y una tecla adicional a la vez. Mientras controlas el barco volador. El barco se desplazará en una de las ocho direcciones sin balear su orientación. Especialmente a la hora de aterrizar. ¡Guau! Entonces, si hago... Ah, si hago el mapa. Entonces... ¡Oh, pero guapos! ¡No, madre de Dios! Mira, entonces como avanzo. Te vas a reír, pero no me he enterado cómo se avanza. ¡Ah, con Enter! ¡Qué botón más raro para... ¡Madre mía, qué rápido va esto! ¡Qué botón más rápido va a avanzar! ¡Mía, lú, 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 lú! ¡Panga, panga, 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 panga! ¡Zumba, zumba, zumba, zumba! ¡Es la de polla esto! Por si era de todos lados ahora mismo. ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Zumba, zumba, zumba, zumba! ¡Bajamos! ¡Mía, mía, mía! ¡Zumba, zumba, zumba, zumba! ¡Zumba, zumba, zumba, zumba! Me encanta ¿Cómo bajo? Se me ha olvidado Quiero bajar ¿Cómo bajo? Por favor, alguien me ha explicado cómo bajar Pero no me acuerdo Hola Es que Quiero bajar ¿Quieres quitarle el equipo a alguien? Ah, le hemos quitado el equipo a todos Anda Para optimizar Eh, qué guay Nani, the fuck ¿En serio? Este casino estaba aquí antes Este hombre tiene un casino Este es como el Invencible Final Fantasy III Pero creo que ninguna nave del mundo Mejorará Invencible Final Fantasy III Bueno, ¿qué le estoy diciendo? Está molado un montón más ¿Tiene más cosas? ¿Tiene un casino? Me haré mi propio Invencible Con casinos Y furcias Es más Paso del Invencible Pasa de las furcias Solo tener el Invencible con casino O sea, de momento no tiene tienda No tiene nada más Pero oye, tiene un casino El Invencible Esto está Ya ganará el Invencible Tiene un casino Vamos a verlo ya que estamos Habría que ir a donde las subastas A lo mejor a donde las subastas Ya se puede ir ¿Sabes? A lo mejor Por cierto Le hemos quitado el equipo a todo el mundo Ahora mismo ¡Ey! Mis coleguitas Y una sala de máquinas Madre de Dios Pero esto es grandísimo Ah, vale Sí, esta es la habitación Es grandísimo esto No estoy dándole al vicio Alguien tiene que decir Que esta tiene que seguir La verdad es que sí Pero ahora lo miraremos Ahora lo miraremos Quiero cambiar los mismos del grupo Hombre, a Terra me la voy a llevar Ah, pero A ver Eh Sí, o sea Podemos ponernos a Terra Ah, sí, sí Ahora mismo lo tenía el grupo Podemos ponernos a Terra Al loco Y al Y a este hombre Y a Sabin Ah, suben de nivel ellos también Por su cuenta Para igualarlos ¿No? Eh, pues bien Taur No te quiero ni cerca, chaval Si algo así Se ha quitado el equipo ¿No? Y así no Gau, se hace más fuerza En el pastizal Gau, no pienso Volver a tenerte en mi equipo Nunca más Me da mucho asco No hay perdón Que valga Para el imperio Ha sido muy útil Pero No ¿Qué es Para mí lo más importante? No digas tonterías Si te hubiera pegado las cosas No podría apostar Con tanta facilidad Esto está muy bien Porque es como el after yes Pero Pero ahora Como bajo Eh, esta es la tienda Oh, hacía siglos Que no veía alguien Por aquí ¿Quieres dejarte un poco? Ah, está segura Gratis Bien Oh, bien Eh, aún no tenemos a Shadow No vi las puertas En primer vuelo Ah, que estamos volando todavía ¿Verdad? ¿Cómo se aterriza? ¿Me puedes explicar ahí Cómo se aterriza? Bueno, ahora mismo No tenemos nada Entonces Sale Petreo Y el buen mitrilo ¿Qué te pongo? Eh, un momento Esto ¿Cómo se hacía para...? O sea, las mierdas estas Las usa automáticamente La motosierra Y todo esto ¿Dónde la tengo? Autovallesta Sierra mecánica Rafa Averica Estas mierdas Las uso automáticamente ¿No? Ah, también te he putado Con esto No se ha aprendido magia Ni nada ¿No? Y Ah, vale Vamos a hacer Vamos a hacer Una fantasía Vamos a quitarnos A Sabine Y vamos a ponernos a este Sabine es buenísimo Pero No tiene técnicas nuevas Tampoco Vamos a quitarnos A Sabine Y vamos a ponernos Al otro Al ninjitsu Pero no te vayas Hombre de Dios Terra No Estoy tontísimo Me he puesto solo a terra Solo terra Se va Venga A ver Terra Loc Cian Y Su hermano Edgar Hemos cambiado a Sabine Por Edgar ¿Eh? Ah 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 Vale Ahora la cosa es Las Las Primero esto Eh Ajá Te propone a tu padre ¿no? Mejor pasa algo super guay Si te pongo a tu padre Ah no te Vale Si este ¿no? Madwin Vamos ¿Tú estabas con alguno? ¿Tú estabas progresando en alguno ¿no? Ah Estabas progresando con Madwin Es verdad Pues No sé No sé tío Asimílate unos Katogeplas Por ejemplo No tengo ni idea Tú estabas con algo Así que te vamos a poner a Ifrid Y a ti ¿Qué te pongo a ti? Te voy a poner el support también Con el unicornio Y ahora Vienen las Perseas Que es la fantasía Bueno Ah Las Perseas hay un montón A ver Qué poca fuerza ¿no? En comparación ¿Block tiene más? Este tiene más Deberías ir tú a dos manos Es que una mega Mega cosa Potencia de ataque físico Esto no me da fuerza Es que sigo Si sabe cuál es la diferencia Esta mejora el Uy Porque la baja el ataque A la mitad Ah vale Que se lo estaba quitando Soy tonto Vale Este puede ser ataque físico Este mágico y físico Vale Y a ver Lock Lock Ponte lo de la botanera Que me hizo bastante gracia Y Vamos a ver También el ataque físico Mira fuerza Ah Puede ser fuerza a ti Luego Edgar A lo mejor la magia Este tampoco va a atacar Este va a hacerlo de disparar Todo el rato Entonces Quizás Contraataca Uh El contraataque es verdad Le voy a poner el contraataque A A A Cian En vez del guante De coloso Esto era ¿No? Venga Si Estábamos con Lock Con una Contina Hipermuñeca Ahora tengo la otra ¿No? La El El que le he quitado El que le he quitado Venga Pues idea El anillo El anillo En mi cabeza Todo esto tiene mucho sentido Por los Porque te sube la fuerza Por esto que te sube la fuerza Ahí Ahí le he quitado el muñeca Vale Y luego Edgar La vida del guerrero Y el paladín Uy no Está el paladín Ahí va El paladín Falta terra ¿Qué hago contigo terra? Potencia de fuerza El paladín El coloso El muñeca Pendiente Pongo los dos pendientes Venga la mega maga Potencia Potencia la magia Vamos allá Mi mega equipo Estamos ganados ¿Cómo se aterrizaba esto? Por favor Quiero Quiero aterrizar No 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 Fíjate No, si ya Pero no No quiero Por favor Quiero Hola Buenas tardes Quiero Aterrízeme usted Oh con la X Es verdad Lo había dicho Hola Buenas tardes Estáis cerrados Es lo que me está intentando decir Estáis cerrados Qué cabrones Pero eso va a estar aquí ¿No? Uy Ajá Secreto Te ha cerrado Qué cabrones Vale Te ha cerrado el pueblo Dale Wow Vamos por la nave Me encanta Me la pasé ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Dónde tenemos que ir? Ah, la cueva Jolín Es que Es muy raro Que las flechas Te lo levanten O sea No tiene ningún sentido Tampoco ¿Por qué iba yo? Quiero estar más alto Bueno, vamos a guardar Llevamos 58 minutos Vamos a seguir un poco A ver qué nos cuentan Nars Eh, otra vez vosotros Parece que tienes magicitas ¿Quieres saber? No Ahora sí, cuéntame algo Recuérdamelo A ver si funcionan Como yo creo que funcionan Para utilizar un expert Así que parte con su magita Eso es lo que pone Que aumenta tu fuerza Cuando tal Nos esperábamos Por favor Seguidme Mi mejor voz Oh, ya estáis de vuelta El pueblo de Nars Ha decidido al final Enfrentarse al imperio Como ha ido por Vector Bla, bla, bla Bla, 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 bla Sí, te lo cuentan todo Esto es lo que en el rol En el rol siempre es Vale Un personaje descubre una cosa Y entonces dice Vale, solo lo sabes Esto y entonces llega Y dice Se lo cuento Vale No lo interprete Pero vale ¿Quién es Arvis? Ah, el viejo Ya veo Nosotros intentamos Pues el viejo de la derecha De la derecha También era un viejo Nosotros intentamos Comprinar maquinarias de Fígaro Con los recursos naturales de Nars El plan era potenciar Nuestras tropas Con el fruto de esta unión Pero no tenemos Suficientes soldados Tenemos que abrir El portal sellado La puerta al mundo De los espers Derrotar al imperio Es muy difícil Sin su ayuda El portal sellado Está al este Del imperio Cuando queden libres ¿Qué pasó con el esper congelado En hielo? No No sé No lo liberamos Ni nada Cuando queden libres Los espers Podrán atacar Desde allí Mientras nosotros Tomamos el norte Un ataque de dos bandas Tenemos que volver A restaurar La confianza mutua Que hubo entre humanos Y espers Para que los espers Comprendan nuestra causa Hay alguien que nos sería De gran ayuda Terra ¿Por qué las chicas De pelo verde Siempre son las Invocadoras? Eh, pero está bien Es hija de un Si espers y humanos Fueran de verdad Incompatibles Yo nunca habría nacido Dejadlo en mis manos Solo yo puedo Hacerles comprender Ahí está Música En la hostia Si conseguimos Que los espers Comprendan nuestras Intenciones La guerra Concluirá Terra Sabemos que puedes Hacerlo No nos queda Alternativa Nos enfrentamos Al imperio Era algo Inevitable El portero sellado Queda al este El imperio Para acceder al Es muy complicado Está sometido A vigilancia Continua Así que tendréis Que ingeniaroslas Para sortear A la guardia Y abrirlo Toma De gratis ¿Y algo en ese libro? Nada Pero quiero ir Primero al pueblo Donde estaba La subasta Antes que hacer Nada Con WTF Vale Voy a aportarse Este vector Cupo What? What? ¿Cómo es eso? What? Ah, de vez Por detrás Pulim Te ha escondido A la casa ¿Eh? ¿Hay algo aquí Que me interese? No, verdad Este es el primer pueblo Al fin y al cabo Hostia ¿Cómo salgo aquí? Sacame Ah, vale Vamos a ver si me Es que yo quería El pueblo ese Bueno, vamos Rápidos Eh, una isla ¿Qué habrá en la isla? Es que gira un huevo Un bosque Nada sospechoso Vamos a ver qué es Parece España Es España Ojalá fuese España Ajá Oh no Bueno, así vemos la fuerza Oh no Cuidado Es un conejito Colmillo No hay conejo Vaya No hay nada Vaya Nada menos Menos armas O sea, nada Que no De gracia Y Eh, mira Es el pueblo este Que era chungo ¿No? Sí, porque del imperio Fuimos a todos Buenas tardes No, grúas Está la ópera Si vamos a la ópera ¿Pasa algo? Este era el pueblo Que estaba Que tenía subasta Sí, si antes no lo sigo Pasa que está Pasa que no me dejaban En serio Justo las puertas Ay, no No quería hacer eso En serio Lo último que hice Con Con esta chica Era Piro Vaya Lo último que hice Con este hombre Fue gastar una cola de Fénix Eh, vamos a ver La motosierra Antes Yo no, de aquí Siempre la motosierra Yidur Ah, pues no Está abierto esto Era aquí, ¿no? La posula ¿Va a estar aquí? Si no Aquí están los ricos Hay gente bien bestia, ¿sabes? Esta es la casa De subastas Yidur Siempre Está hasta la bandera De especies gordos La subasta ha terminado ¿Buscas algo diferente? Quizá lo encuentres En la subasta Está a punto de comenzar Uh Lo haremos en el siguiente episodio Pero vamos a hacer La piedra de resurrección Para la novia de Loc Uh Vamos allá Vamos a ver la motosierra Y lo dejamos aquí Justo al lado De este pueblecito Mira, moto Sierra Sierra Sierra, meganigo Ahí ¡Ja, ja! ¡Qué guapo! Me encanta ¡France! ¡Ey! Eso te convierte en En una cosa guay Perdón ¿Eso ha sido de la hostia? ¡Madre de Dios! ¿Cómo puede morar tanto ese ataque? ¿Qué ha hecho Terra? Te hagas de mitrilo Ah, por el sable pétreo A lo mejor Eran dagas, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar aquí ¡Hala! Un saludo todo y hasta la próxima Me está gustando muchísimo Este juego Tienda de lona Ay, depende de quién lo uses De una forma u otra Primera noticia Pero cómo puede ser esto tan guapo Tenemos que ver todas las tiendas de lona ¡Hala! ¡Adiós!